En general, ¿cómo estás viendo la sesión esta? La verdad que la estoy viendo bastante buena, hace tiempo que no vengo y la verdad que para volver de nuevo la veo súper bien. Además, es un sitio nuevo completamente, a otras sesiones, y el sitio, creas o no, para hacer lo que hay está bastante bien. ¿De 1 a 10 qué nota le darías a este sitio? Le daría un 8, la verdad, me gusta bastante. Sí, y además con los edificios de fondo, después el sol dando los edificios y las fuentes, pues creas o no, creas un ambiente urbano, que es lo que se buscaba en un principio. Muy bien, ¿y no te fuiste de romería y eso? No, no me fui. No soy mucho de romería, la verdad. ¿Qué es lo que más molesta? El viento sobre todo, porque hoy hace un montón de viento y se te meten los pelos en el ojo y no hay forma. Y después también los fotógrafos, que hay algunos que te dicen ponte pa' aquí, ponte pa' acá, y creas o no, te cansa un poco, pero no pasa nada. Muy bien, muchas gracias Lorena y bueno, hasta la próxima que te esperamos. Hasta la próxima, besos.